Hola amigos, bienvenidos a su canal Amanda es Amor. En esta ocasión, miren, venimos donde Nia Angelita. Buenas tardes, Nia Angelita. Buenas tardes. ¿Qué tal, Nia Angelita? Qué pesa eso. ¿Qué tal? Bien, gracias al señor. Aquí estamos esperando la visita de ustedes. Sí, ¿verdad? Sí. Por eso venimos, miren, porque queríamos cumplir con la visita. Sí. Así es que ahorita vamos a ver aquí a Nia Celia. A ver a la abuelita, a ver cómo está. Vamos a enseñar si está Nia Angelita esperando a ustedes. Ah, ya la escuchamos. Ah, oiga, pues. Pobrecita. Ya la escuchamos. Aquí le traigo lo que me encargó. Oye. Que yo quiero chile, yo quiero tomate. Chiles, tomate. Chiles para que me le hayan asado. Pasado con. Vale, le traje una libra de queso duro también, aquí está. Ay, viene el quesito. Porque ella me dijo, quiero una libra de queso duro, miren. Y vienen unos panes también. Ay, ya van a darle con lechito. Chabala, yo le traigo pancito. Y miren, le traje. Ajá. La vamos a saludar primero. Ah, vale. ¿Qué tal, abuelita Celia? Bien. Bien, bien, vale, qué bueno. Pero hoy la veo triste. No. No, no. Ha pasado mal, vamos a ver eso en mi camión. Hoy sí le han estado doliendo. Le duele la pierna. El otro día le encontramos bien, hoy sí le han estado doliendo. Es que la mañana me dieron una buena tratea a esta gente con mis pies. Ay, hombre. Me cuidaron todos. ¿Las vamos a regañar? Sí. Está bueno que me digan por qué. Así les regañamos. Le doy vuelta para ahí. Ay, Dios. ¿Quiere descansar? ¿Has estado doliente? Sí. Vale, la vamos a dejar descansar un ratito. Para que quede de vuelta. ¿Le doy vuelta para el otro lado? Va, está bien. Va, espera. Ay, no. Ay, a mí me ha dado poco. Yo no le doy. Bueno, abuelita. No, abuelita. Yo no le doy en esta forma. ¿Cómo no? Dios va a estar donde siempre. ¿Sí? Ay, vale. Vale. Ah, vale. Ahí va. Aquí le voy a poner al niño. Vale. ¿Les quedó bien? Vale. Vale, está bien. Mi angelita, me presto una silla. ¿Ah, sí? Por favor. Para platicar con la abuela. Perdón. ¿Qué te siento? Sí. ¿Y ahorita va a descansar? ¿Qué tal la abuelita Celia? ¿Cómo ha estado? Yo la voy a arreglar. ¿Se quiere ver bonita, dice entonces? No quiero descansar. Descansa porque yo que quiero no me van a ver. Bueno, está bien. Ahí vamos a sentar. Y la han estado curando. Sí. Sí, porque ya son dos días. Ayer. Y ahora ya... ¿Cómo se le ve ahora? Miren. Gracias al señor que yo está poniendo su... Suelta la cinta. Quiero ver. Voy a ver, abuelita. A ver si es cierto que va bien. Vale. Solo quiero ver si me la hayan estado curando. Sí. Solo que solo con trápo la tengo, no tengo... No tengo este... Tierro. Ah. Ahora le trajimos. Ah, me trajo. Ah, pues ya la voy a volver a curar de nuevo para dejar la... No, pero si la cura otra vez, la va a lastimar otra vez. No, sí. Sí. Solo pégale encima la... La gasa. No, no se debe. Fíjate. Pues vaya acá. No veo. No. Mire, gracias a Dios. ¿Qué es lo que no le ves? La llaga. Ah. Gracias a ti. ¿Y la haces a la vez? Pero como él trabaja en el hospital Rosales. Ay, le queda el... Entonces no... Sí, no, y no le dieron permiso ayer. El día de descanso no se lo dieron. Dice. Tornos hasta de 24 horas de torno. Ay, pobrecito. Pero yo sabía. Dice que hay bastante trabajo o no, porque créanme que llegó, ¿verdad? No, pero yo me conformo con solo que me manden la ayuda, que me traen la ayuda para ella. Pero sí me dijo él de que sí va a regresar. Me dice, ahorita no puedo, pero... Ahí le ha dejado una gasa, ¿verdad? Papá, ¿verdad? Moversela. ¿Le moviste la gasa? No, es que está bien abajo. No, no tiene gasa. Y no tengo un trapito que le he puesto. Ah, un trapito. Sí, un trapo no tiene gasa. No, le logra, a ver. No, el trapito sí, yo pensé que era gasa. Claro, también no. Pero ahí le traigo gasa. Ahora le traemos. Así que ahí va, ahí le va a estar... Le traje gasa, le traje solución salina, le compré el Neobol. Y compré... ¿Y el Paragrafo? El Paragrafo. La Neobacina también. Y la Neobacina también. Y vienen con los sueros. Y le compré tres sueros. Ajá, y también ahí viene la libre queso duro que me encargó. Ah, no sé qué, mire, esta mujer come. Me compré chiles, tomates. Sí, no le gusta a ella. Miren. Sí, la camita no le sirve. Y ya por poco siento que ahí caen. Y fíjense que esta camita se puede arreglar. La vamos a arreglar porque nosotros hemos pedido ayuda con la camita y no hemos tenido respuesta. ¿Y qué le ayudamos? Pero no la vamos a abandonar, así que ya va a ver qué vamos a hacer. Sí. Vale. Esta camita la vamos a acomodar para que usted esté bien. Y le compramos una colchoneta, ¿verdad? Eso, sí. Y vital, pero cuando está abajo el pollo solo, le voy a hacer las camas para abajo. Te va a yucar. Ah, pero nos gusta que se ponga reído. ¿Qué? Sí, fíjense que como no hemos tenido respuesta con una cama, entonces le vamos a comprar la colchoneta y le vamos a arreglar. Yo ya sé cómo lo vamos a hacer. Va, pues. Mira, en la bolsa viene la factura. Le voy a dar a la factura. Mira, mi hermana trae suero. Suero te voy a dar. Suerito le cae bien. Suero te voy a dar. Vale, miren amigos. Salió un total de 26 con 65. Acá está lo que le compramos. Ajá, en la farmacia. Compramos tres sueros. Tres cegasas. Un esparagrapos. Y un neovol. Sí, la crema y el otro medicamento que es para la infección, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Neovacina. Neovacina. Y la neovacina. Vale, ahí salió un total de 26.65. 26.65. Vale, ahí le traje tomates y chile y una libra de queso duro, ¿verdad? Vale, ahorita venimos gracias a Pesca y Diversión en USA. Dice que hay un señor bien amigo. Es un canal de YouTube y pues él vio el caso de Valita Celia y nos dijo, ¿verdad? Que quería aportar. Él mandó 50 dólares para que le compráramos estas cosas. Pero como nosotros hemos hecho dos visitas, ¿verdad? Sí. Dos visitas. Ya con dos visitas son más de 50 dólares, ¿verdad? Sí, es que tenemos la otra factura de los medicamentos que les dijimos el otro día. Que el día que vino el licenciado enfermero, entonces habíamos comprado, lo habíamos utilizado de lo que él nos mandó, ¿verdad? Así que ha servido para dos visitas, para traerles suficientes. Y fíjese que aquí lo vamos a hacer público, gracias al licenciado que vino con nosotros, ¿verdad? Él vino de gratis, ¿no? Nos quiso cobrar. Sí, así es. Nosotros contentos y bien felices por eso. Así es de que le voy a decir, con esos 50 dólares que nos mandó el muchacho de Pesca Diversión en USA, él es de un canal, espero que vayan, ¿verdad? Y los que quieran ver y le gusta el contenido que él tiene, que se suscriban. Suscriban. Apóyenlo a él porque él, ¿verdad? Igual nos apoya a nosotros y les ayuda a los ancianitos. Sí, así es. Él de buen corazón dijo, le voy a mandar 50 dólares y ustedes lo van a utilizar de la mejor forma. Así es como ya que el licenciado no nos quiso cobrar la curación que vino a hacerle aquí a la abuelita Celia, entonces alcanzó para traerle medicamentos dos veces. Entonces nosotros bien agradecidos con nuestro amigo de Pesca y Diversión en USA. Porque nos ha ayudado con el caso de la abuelita Celia, ¿verdad? Sí. Pesca Diversión en USA. Así es. Lo voy a anotar para ponerle las cosas de Dios y que... Ay, qué linda la ni angelita. Sí, gracias ni angelita. Sí, porque yo... Muchas gracias. Sí, acuerden que... Él se va a poner feliz ni angelita. Este va a orar por él. No, y mire, todos saben de que cuando de su corazón sale a ayudarle a alguien, ellos saben que están abriendo la puerta con Dios. Sí. Y Dios les va a derramar muchas bendiciones. Está bien comprobado y al que no lo hace así, lo invitamos a que lo haga porque no hay mejor forma de recibir que dando, ¿verdad? Pues muy bien. Dando. Dios. Saquemos un suerito y le damos a la abuelita. Aquí está tomándose un suerito ahí a la abuelita Celia. Ya no puede, abuelita. Y ellas le están ayudando ahí. ¿Quién está? Suficiente. Suficiente. ¿Otro trago? Despacito. Ay, Dios, lo bendigo por todo, ¿verdad? Sí, ya sabe abuelita Celia. Oye, agarro fuercecitas otra vez. Sí, ya como... Como cumes y con esos sueros, lo que le van... La van estirando más. Sí, de verdad. Sí, le abren más el espetito. Eso. Ponenla a la de la grisa, un poquito de la fruta. ¿Y le gusta de ese sabor? Está rica, ¿va? Está rico ese suero, con sabor a fresa. Está bien, está bueno. ¿O le gusta más el de coco? No, como quiero. De todo. Ah, todo, que todo tenga el mismo sabor. Es que yo porque le quiero que se tome en oranía Celia. Ah. Le daba fuerza. Ajá. Está pesadita, dañase ella. Sí, sí, ella. Le voy a robar esto. Déjame que ríe, Dios. Te vean diciendo. Mire, le voy a dejar este de coco y el otro. Y primeramente, Dios, ¿verdad? Unas sugerencias de alimentos, póngale, por favor. Eso, ¿verdad? Sí, así nos dice la abuelita, Ángela, unas inyecciones de tiamina. Igual. Ya antes un doctor le recomendó 15 inyecciones de tiamina. Sí, déjame de tarde. Yo la cabeza siento que me falla ya. ¿Por qué dice, abuelita? No, por favor, yo lo sé. No, 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 no. ¿Sabes lo que no le hemos dicho? Es que entre los medicamentos también viene un acetaminofén. Ah, le traje el acetaminofén para el dolor. Sí, para el dolor. Eso no lo había enseñado. Ay, me permito, niño, para la noche. Para el dolor de la noche. Sí, así es. Entonces, con eso, y jarabe, que es para niños, ahí ya le cae bien, porque ya algo pesado, o pastillas, ya no, ¿verdad? Ya está muy fuerte. Así que lo traímos en jarabe. Y con eso le va a quitar el dolor de las piernas en la noche. Van a poder dormir mejor. Allá va a ver ahora qué bonito va a dormir. ¡Ay, hombre! Así me ha pasado. Sí, Jesús, pasando. Pues sí, ya es una gran ayuda. Sí. Pero eso es lindo. Ya ustedes ya no compran estas cositas. Gracias, Jehová. Sí, así es. Esto es una bendición, porque hay muchos que no tienen acceso a estas cosas, ¿verdad? Vamos a venir cualquier ratito de estos. Sí, vamos a ir. Porque queremos arreglarle la camita, ¿verdad? Sí. Queremos arreglar la camita. Vamos a traer una colchoneta. Así es que primeramente, Dios, esta semana que viene, ¿verdad? Voy a tomar la medida, porque ayer vi unos colchones. Ah, sí, tomarle la medida. Y dije, lástima que no sé la medida. Miren, abuelita, miren, abuelita, nosotros, nosotros, si nadie me le ayuda, nosotros inventamos cómo ayudar. Pero de que resolvemos el caso, lo resolvemos. Ayudamos, ayudamos. De una forma o de otra, siempre cumplimos. Ajá. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos está ayudando también. Sí. A poderle ayudar a la gente. A nosotros eso nos da alegría también. Y también los abuelitos son bien agradecidos. Yo siempre he dicho que no hay necesidad de mandar las grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Sí. Con poquito ya ustedes van saliendo. Y Dios, eso le agrada, el amor al prójimo. Ya me voy, abuelita Celia. Vaya, pues, hermano. Oiga, ahí voy a estar viniendo. Oiga, voy a venir un día de estos. Bueno, lo tengo porque me hampacito. Sí. Pero ya le traje sus cositas, aunque sea de carrerita. Tenemos bastante trabajo, pero ahí estamos preocupados por usted. Oiga, abuelita Celia. Vaya, bien, lo padre. Bueno, Dios, Dios, abuelita. Dios, abuelita Celia. Vaya, pues, que le vayan. Bueno, gracias, oiga. Yo me lo bendigo, yo pago en tu canto. Muchas gracias. Paso buenos días. Ay, gracias, oiga. Hoy la vimos reír, así que eso nos gustó. Y Dios bendiga a este varón de pesca, diversión y musa. Que Dios bendiga, pruebe ambiciones y me lo voy donde quiera en Irlanda. Y que Dios pruebe ambiciones día tras día. Y que Dios bendiga a este varón de pesca, diversión y musa. Y que Dios bendiga a este varón de pesca, diversión y musa. Y que Dios bendiga a este varón de pesca, diversión y musa. Gracias por ver el video